En mi opinión, ninguno. En mi opinión, es decir, a 70, 80 metros de profundidad, rodeado de tierra, en un espacio confinado, es imposible la supervivencia. Estamos hablando de cuestión de horas, como mucho. Se ha intentado extraer todo el material, todo el desprendimiento, rocas, pequeñas, piedras, arenas, pues para llegar a donde presumiblemente puede estar Yuli. Se mete aire y a la inversa va succionando por un tubo de aspiración. Es un chico que está a 80 metros, a 100 metros de superficie y tenemos el terreno que incluso si se trabaja mal, podemos incluso, si está con vida, que creemos que sí, por lo menos en la esperanza que tenemos que sí, podemos enterrarlo. Junto a él se van a cavar dos nuevos túneles. El primero sería una excavación horizontal de entre 50 y 80 metros de largo y la idea es salvar el tapón de tierra compacta que está a unos 73 metros y que impide avanzar dentro del propio pozo. Por si esa vía tampoco permitiese encontrar al niño, también se excavará a la vez un túnel paralelo a ese pozo. Pero también para todos nosotros es una situación inédita. No conocemos una emergencia o un accidente parecido en ningún otro lugar del mundo. Entre 24 y 48 horas podremos tener ya los dos túneles finalizados. Estamos trabajando con todos los medios y con toda la cooperación institucional. Esperemos que en breve podamos dar las mejores noticias. Nosotros siempre estamos trabajando con la idea de que duele este río. Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento. Estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo. Estoy viendo un poco de luz porque lo estoy viendo y estoy viendo que están avanzando. Esta mañana ya os habrán dado una noticia que a lo mejor para algunos de ustedes es una sorpresa, pero para mí no. Entre el material extraído en el fondo del tubo se han hallado restos biológicos que corresponden al menor yule. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. El pequeño Yulen sigue allí abajo. El operativo es de una magnitud sin precedentes. Es un trabajo titánico. Esta es la diferencia en tan solo seis horas en las que la maquinaria pesada se abre paso en la ladera de la montaña. Las excavadoras están ahora mismo aquí, en este punto que están viendo. Están a 12 metros bajo el suelo y esperan llegar a 25. A partir de ese momento, que seguramente va a ser como estamos viendo esta tarde, va a comenzar a trabajar la perforadora para hacer ese túnel paralelo de otros 50 metros. Después, recuerden, tendrían que entrar los mineros de Asturias que son los que van a excavar con sus piquetas de forma manual ya en ese último tramo. Para que se hagan una idea de la longitud de lo que estamos hablando, hemos comparado el pozo en el que está el niño con las torres Kío de Madrid. Las torres miden, aquí lo tienen, 114 metros. El pozo, 100. Hay otro detalle que refleja la complejidad de este rescate. Los tubos para revestir los túneles por los que se intentará acceder al pequeño han tenido que fabricarse expresamente para este trabajo. Son estos tubos que están viendo. Tienen unas medidas muy poco habituales. Están hechos de acero de 6 milímetros de espesor. Lo poco habitual es su tamaño. Miden un metro con 10 de diámetro. ¿Y el motivo? Pues lo van a ver. Así es mucho más sencillo que entren los equipos de rescate. Es un niño pequeño de dos años con toda la vida por delante. Es una operación de busca y rescate mucho compleja, sin precedentes. Tenemos acompañamiento constante diciendo cuáles son las movimentaciones de los equipos y las movimentaciones de la familia. Tenemos esta noticia trágica que ha conmocionado a España y que ha generado obviamente un seguimiento completo a los medios de comunicación. España, trabajan a contrarreloj en el rescate de un niño de dos años que cayó la mañana del domingo en un pozo de tiempo. Dicen que por ahí han sacado niños con más días de los terremotos y de todo. Pero tú hasta que no veas a tu nieto no sabes. Yo cuando yo veo a mi nieto que ha salido y que mi nieto está bien aunque tenga los huesos rotos no me importa. Eso se cura. Mi hija no lo está viviendo muy mal y mi hija lo está viviendo muy mal. Mi hija está derrotada. Ella nada más que dijo otro más no, otro más no, otro más no. Es que yo no creo en Dios. Lo siento mucho. Ha sido muy injusto con nosotros. Yulem, después de seis días tu barrio El Palo y todo el mundo entero te esperamos ansiosos. Estamos convencidos de que te volveremos a ver corriendo por estas calles y veremos tu bonita sonrisa. Todos sabemos que estás ahí aguantando. Eres fuerte, nuestro pequeño guerrero. Muy pronto esto quedará en una simple pesadilla. Queremos verte en tu barrio como siempre con tu triciclo. Pequeño, tú puedes. ¿Cuántas horas lleváis trabajando? Muchas. Muchas ganas. ¿Las 24 horas? Como lo hizo, me han pedido más respuestas. ¿Has pedido más respuestas? Sí. ¿Ya habéis traído? Dos máquinas más. Esta y otra más. Dan relevos, pero vamos, que la gente no se quiere ir. Sí, la verdad es que es encomiable. La gente está dándolo todo, está haciendo todo lo que puede. Trabajamos sin parar. No miramos reloj ni nada. Más no se puede hacer de lo que se hace. Así que, con la esperanza de poder encontrarlo. En las paredes del pozo se ven bastante enteras y eso hace pensar que la cantidad de material que ha caído al interior no va a ser mucha. Está muy compacto y no sé si es por qué, por el tipo de terreno o por la humedad, que al caer y al estar en contacto con la humedad, igual es algún tipo de yeso o algo y se ha quedado más compactado. Lo están viviendo como algo personal. ¿Por qué? Porque están sin descanso ahí arriba con barba de tres días. Es como si Julen fuese el hijo de todos. Entonces, si su hijo estuviese ahí, iría por él, ¿no? Sí. Pues nosotros vamos a por él. Los técnicos han encontrado problemas importantes. Deja de ser prioritario el túnel horizontal debido a la inestabilidad del terreno. La estrategia ahora es hacer el túnel vertical en paralelo que ya estaba planificado y que conectará con el pozo por debajo del tapón de arena. La novedad es que los técnicos han decidido hacer un segundo túnel vertical desde el que también se puede acceder al lugar en el que se cree que está el niño. Los últimos cuatro metros de esos dos accesos van a ser excavados por los mineros de Asturias. Utilizarán técnica minera, utilizarán maderas pues al principio muy cortas para poco a poco ir cogiendo el terreno e ir haciendo una galería pues como la que podemos ver aquí. Lo que tienen que hacer es abrir una sección de más o menos de metro veinte por metro y poco a poco a base de pica a mano y echar el tolmateria que vayan sacando o que lo vayan permitiendo para atrás para poder ir avanzando poco a poco hasta que lleguen al lugar que ellos quieran conveniente y que puedan encontrar el niño. Y claro tendrán que ir turnándose tendrán que ir a hacer relevos como mucho como mucho de lo que te comento de cuarenta minutos ir entrando e ir saliendo. Hemos traído bollería hemos traído también zumo Coca-Cola agua para que tenga un poco de fuerza esa familia y los voluntarios. ¡Labajo niño! ¡Labajo! Y lo mismo te damos un café que te ponemos una tirita que te aparcamos un coche lo que necesites en cada momento lo que necesite el equipo que está trabajando o los equipos asesores que tiene junto a ellos porque por pan no sé y lo que pueda colaborar pues igual que yo todo colaboramos en todo lo que podamos esto es lo que le da esto es lo que le da el mejor sabor por las noches pues este caldito pues le venía muy bien y ellos no tenían la opción entonces dijimos que tampoco nos cuesta nada hacerlo y aquí estamos esto está todo ya deshecho mientras que dure estaremos también hemos visto el que también es para que la gente cargue los móviles desde que los primeros días están cargando el móvil y el baño y todo la gente se ha volcado al máximo es un saco de dormir esto es un saco de dormir lo acaban de traer ahora mismo como si hace falta ir a bañar el monte vamos pero hay que dejar que trabajen los profesionales que son los que saben que la gente quiere ayudar de alguna forma y como no nos podemos meter tristemente allí ni ponernos en el agujero a quita tierra pero pero sabes que que hay un trocito de todo el mundo enterrado en ese agujero tristemente y vamos a conseguir Dios quiera que vamos a conseguir que salga pronto el enano se ha sacado tanta tierra en 36 horas como sería en circunstancias normales en dos meses un trabajo están viendo señal en directo del lugar del rescate los trabajos se retrasan las excavaciones un terreno que presenta muchas complicaciones betas de roca dura la última llada noche ha retrasado la construcción de esa plataforma pero a pesar de ello no estoy en la zona se han encontrado esta noche en vacízos rocosos afloramiento de pizarra muy dura y por tanto eso está ralentizando los trabajos hay un dispositivo de 12 máquinas de trabajo de las de mayor potencia del mercado más máquinas no caben si las máquinas como parece que han llevado las máquinas más potentes del mercado pues en 48 horas deberían poder hacer ese agujero fíjense bien se llama GiroMaster y la está utilizando la empresa que ha ido hasta Totalán y que en su momento fue fundamental en el rescate de los bomberos atrapados en Chile la información más importante que ha aportado ese instrumento es cómo llegar hasta ese punto es decir desde qué sitio de la montaña se podía de la ladera se podía hacer ese túnel horizontal y también cuáles son los lugares más idóneos y qué recorrido hay que hacer tiene un margen de error de 5 centímetros es mínimo llegar con la máquina perforadora hasta la zona del pozo ha sido realmente complicado el convoy de 30 metros que la transportaba no cabía por el camino así que han tenido que hacer una carretera especialmente ancha y dividir además esa máquina en dos partes a última hora pues llegó el aviso ahí a la empresa que hace aquí llevar la maquinaria que tampoco había mucho margen pero al final todo el mundo se ha hecho un buen sacrificio todo el mundo se ha hecho su labor y se ha podido preparar toda la maquinaria y se ha podido hacer el transporte toda la noche conduciendo y hasta aquí es que está el mundo entero borcado sobre mi niño es que es el mundo entero no es solo España ni El Palo ni Málaga es el mundo aunque salga con un brazo partido o dos no importa ya se le curará y ya le daremos la chuche y le daremos de comer pero que salga rezamos cuando rezamos a nosotros el corazón se nos para para ver si el suyo le puede ir a ti a 5.000 revoluciones porque ya no podemos más ya no podemos más y no vemos que esto avanza lo que tiene que avanzar y tiene dos años y lo tenemos ahí desde el domingo que esperanza esperanza nos vamos a perder pero contener las emociones intentar paliar un poco el sufrimiento y bueno como esto es caso es tan tan terrible que va subiendo y bajando depende de las circunstancias depende de las noticias que se están dando pues esos picos que hay de incertidumbre que todo este proceso está llevando pues intentar bueno regularla de alguna manera ¿no? Los padres están en todo momento arropados por familiares y amigos y también acompañados por un equipo de dos psicólogos las 24 horas del día hasta ahora estaban durmiendo en una carpa muy cerquita de donde se realizan las labores de rescate pero los van a reubicar en una casa del pueblo estamos donde está la familia entonces fundamentalmente donde está la familia ahora hemos subido arriba pero bueno para un poco coordinar y ver si hay alguna necesidad por parte de los equipos de rescate hemos venido de Madrid a traer esto que nos ha nos ha mandado nuestra empresa estas son las brocas que tienen un metro de diámetro que son los que van a empezar a perforar ahora en un rato han venido varios compañeros toda la noche conduciendo igual que yo para poder llegar aquí ahora por la mañana se van trabajando por turnos es un trabajo muy complicado además y sobre todo con un desconocimiento del terreno que nos vamos a encontrar allí si las condiciones son favorables o normales de ejecución podemos tenemos una oscilación alrededor de unas 15 horas a no ser que por el camino nos volvamos a encontrar alguna beta alguna dureza inesperada y eso nos vuelva a ralentizar el trabajo los padres de julen siguen de cerca los trabajos de los equipos de rescate están siendo informados constantemente sobre las novedades del operativo bueno los padres evidentemente están como imagínese usted como cualquier otro padre con un sufrimiento desgarrador ¿qué estás ofreciendo en tu casa? está todo el equipo técnico trabajando porque de hecho esta noche ha hecho bastante frío y luego después toda la alimentación que está llegando alguien está durmiendo aquí en casa con las malas temperaturas están intentando descansar pero dormir no duerme nadie no dormimos nadie usted tampoco no ha cortado espacios de tiempo el martes por la mañana llamé al ayuntamiento y le ofrecí que tengo una habitación de invitado más otra que individual y que podían usar tres camas esta noche ha llegado a totalán la jaula diseñada especialmente por bomberos para este rescate y fabricada por un herrero de la zona con ella los equipos de salvamento pretenden llegar hasta el final del pozo para rescatar la jaula esa cápsula soporta perfectamente cuando bajen los mineros el tema de la ventilación su oxígeno siempre hay todas las alternativas en caso de que haya un problema además lleva la cápsula exteriormente una rueda de acero para evitar la fricción los eslabones soportan 2.700 kilos se ha hecho un trabajo importantísimo y fíjese es la primera vez que se hace un tipo de cápsula de este tipo pues empezamos el miércoles por la tarde y luego hemos estado echando turnos de 12 y 14 horas y se ha terminado hoy sobre las 3 y hemos estado trabajando dos personas la cápsula lo ha diseñado el jefe del consorcio de la provincia de bomberos de Málaga es el que tuvo la idea y estuvo un montón de horas dibujando y pensando y fuimos dándole vueltas mirando cosas para cambiarlas cuidado ahí cuidado vamos de materiales duros a materiales más duros eso eso ralentiza toda la operación de la perforación de la galería vertical muy buenas tardes ya hace una semana que se inició esta compleja operación que nos tiene a todos prácticamente en vilo desde el domingo pasado ya se ha alcanzado la cota de 40 metros pero con muchas dificultades el terreno sigue siendo muy duro están perforando piedra y eso está ralentizando mucho la creación de ese pozo de hecho está en camino desde Guadalajara otra broca otra cabeza para esa perforadora que esperan que sea más dura y pueda avanzar con más rapidez la insistente lluvia tampoco lo ha puesto fácil provocando deslizamientos que han hecho necesario hormigonar algunas zonas esta mañana volcaba un jeep de la guardia civil aunque no hay nadie grave bueno esta noche por la lluvia que tuvimos bueno pues ha sido un poquito especial pero vamos no ha habido ningún momento en que decaiga lo que es todo lo que es la búsqueda perforación los ánimos están altísimos y aquí no hay nadie que decaiga en encontrarlo con vida si alguien está siguiendo con incertidumbre la búsqueda del niño son sus padres desde que se retiraron de la zona del pozo se les ha visto muy poco solo ocasionalmente han salido de la casa en donde están acogidos Victoria Arnau si lo que es Facebook Instagram telediario reportajes que salen en la tele cada minuto porque ya como que te lo tomas como algo bastante personal por las mañanas cuando voy al trabajo en la radio busco la radio para buscarlo para escucharlo para ver si han han hecho algo más si no han hecho algo y la verdad es que que te llega muy fuerte es acostarme viendo qué pasa con Julen levantarme viendo qué pasa con Julen y mirando al cielo y rezando para que no llueva y para que pues toda esta gente que está aquí pues consiga sacarlo nueve días después de que empezara esta pesadilla estamos a sólo siete metros de que los mineros entren en el túnel que baja en paralelo al pozo en el que cayó el pequeño Julen seguiremos luchando y trabajando y con muchísimo esfuerzo con muchísimo ánimo de todo el equipo de trabajo que estamos allí para alcanzar cuanto antes la cota puedo garantizar que arriba la gente está como el primer día más que un milagro nosotros vamos a por él nosotros pensamos y tenemos tenemos que luchar por llegarlo antes a él y vamos con la idea de que está vivo los padres los veo hechos por vos y con un dolor muy grande y están hundidos y esa familia hay que apoyarle en todo pero el tener tiempo para ir asumiendo pasito a pasito facilitan la situación es mucho más fácil ir asumiendo la posibilidad real de una mala noticia si siempre queda algún hilo de esperanza entre tanto en el juzgado de Málaga se están investigando las circunstancias en las que cayó Julen al pozo el pozo en el que cayó Julen era ilegal así como las obras posteriores que realizó el dueño y que movieron la piedra que tapaba ese pozo en ese bancal se han encontrado ladrillos por lo que se sospecha que el dueño tenía la intención de construir una casa ese pozo se ha hecho en las navidades y no teníamos conocimiento nosotros de la existencia de ese pozo ni de la actuación que se estaba haciendo allí cuando alguien pretende hacer algo pues de forma no adecuada lo realiza siempre coincidiendo con época donde hay menos hay menos vigilancia mi niña en concreto nosotros intentamos que no que no vea lo que es la tele para que no le crees más ansiedad yo tengo una niña de cinco meses y la verdad que lo que me enteré de Julen este yo que no que no duermo y más que de mi casa se ve lo que es el fuego por la noche pues China me ha pensado a ver si si rescatan ojalá ya podemos confirmarlo ya se ha terminado el pozo vertical que llevará al pequeño Julen durante todo el día las labores de perforación habían sido bastante lentas por la dureza del terreno pero al parecer en las últimas horas han encontrado tierra blanda y han conseguido terminarlo los medios de comunicación estamos a la espera de una comparecencia del ingeniero Ángel García Vidal para que nos dé más detalles los maquinistas los operarios los técnicos ha sido impresionante ha sido impresionante bueno se te salta en la lágrima claro es que no lo puedes evitar pero bueno no pasa nada hay que seguir es que estamos más cerca estamos más cerca esta mañana han tenido que parar de encamisar al llegar a los 40 metros de profundidad no está recto está algo desviado y por lo tanto los tubos no encajan ahora tendrán que rellenar con arena fina el pozo de rescate y volver a meter la misma perforadora para hacerlo más recto y más ancho siempre tienen complicaciones con la roca y meter ahora los tubos según las informaciones es que todo 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 el contra yo creo que ya está bien ya está bien ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? pues cuando iban a introducir los tubos para revestir el túnel han detectado con una cámara otros dos salientes que impedían el encamisamiento el primero a 52 metros de profundidad para sortearlos han optado por estrechar los tubos y lo han hecho en la propia montaña un equipo de herreros y soldadores dicen que era hoy ya después dicen que no yo ya no sé qué pensar de eso que se termine ya lo que queremos todos que se termine y que se vea la luz ya el niño por lo menos por fin hace 30 segundos acaba de ser introducido el tubo para que los mineros puedan bajar a esa galería para empezar la excavación a mano y llegar hasta el pozo en el que se encuentra Julen mucha suerte mucha suerte para hoy están animados deseando trabajar todos queremos que acabe esto de la mejor manera y ahora sí por fin ha llegado el momento decisivo en la zona cero del pozo ya se encuentra la guardia civil los bomberos los servicios de emergencia y también los protagonistas del día esos ocho mineros asturianos ya están preparados para actual buenos días queridos compañeros mineros españoles que les vaya muy bien de este punto del mundo lo estamos mirando y espero que hoy día sea un día de mucho pero mucho éxito ellos no tienen ningún miedo no van a pensar en ningún momento van a pensar que les pueda pasar algo pero es una mina entonces la posibilidad siempre está pero ellos no van a pensar en eso están perfectamente capacitados para resolverlo un dicho que dicen los mineros ningún minero se queda en la mina y Julen es nuestro minero hoy así y ¡Gracias!